¡Otos! ¿Qué quiere mi patroncita? ¿Qué bailes? Ay, no. Es muy temprano todavía. ¿Don Alejo se muere por verte? Todavía han tomado bastante vino. Ándale, Manuela. Yo bailo cuando están todos bien, cohetes. Así triunfo más todavía. ¿Y si quieres darte antes una calentadita? Vámonos para allá adentro. ¿Con usted? ¿Vamos, Manuela? ¿Cómo usted diga, don Alejo? No, mujer. Era broma. Yo no le hago. Ándale, Manuelita. ¡Eh! 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 Yo sí, solo de generado orto. Soy profesional de la mancha. Y no tienen por qué meterse conmigo, sino que de hecho, bueno, me tragan la noche y me largo. Total, para algo la contratan a una. Ya, ya, Manuela, no nos quites el placer de tu baile. ¿Pero qué no oye usted a estos muertos de hambre? No me quieren, no entienden mi arte. Tú, patrona, dile a la Manuela que de mi bolsillo le redoblo la paga para que perdone a todos estos ignorantes del olivo. ¿Ya oíste, mujer? Ándale, toma, por usted, que es un padre para todos nosotros. Y con él nos vamos a ir todos para arriba como la espuma.